El fin de las campañas electorales representa para muchos ciudadanos mantener silenciadas sus necesidades. Algunas veces la visita de los candidatos por las calles son los únicos foros de escucha. Este es el caso de la localidad de La Joya en el municipio de Texcalyacac. Cada tres años elegimos a nuestro presidente. Vienen, nos piden el voto, prometiéndonos las calles, el agua y desgraciadamente nos dejan en el abandono. La ciudadanía reconoce que el trabajo no debe ser garantía solo en tiempos de campaña. Están seguros de que la política también se hace en campo. Y nos prometen y prometen y prometen y cuando ya están en la presidencia se olvidan de todo lo que nos dicen, de lo que nos dijeron. Es más, ni nos reciben. Y nosotros los vamos a buscar y lo único que nos dicen es que esa casita las personas no se encuentran en este momento, ven para tal fecha. No nos cumplen, nada más quieren el voto, pero ya cuando están ya no nos hacen caso. Vamos y que no están, que se fueron a Toluca o que salieron a algún evento y no se presentan. Las autoridades brillan en todo momento por su ausencia. No se hacen presentes, en los eventos no salen, cuando es el 16, a veces no salen ni a dar el grito. En las orillas del municipio gobierna la desesperanza y la desolación. Desgraciadamente no nos hacen caso. Las palabras las lleva el viento y los hechos se quedan para siempre. Los recursos se quedan en el centro, con las mismas obras de siempre. Casi lo regular es los primeros dos cuadros que tratan de arreglar y desarreglar las cosas. Porque cada dos o tres años levantan una calle y la vuelven a armar y luego es la misma, la vuelven a levantar y la vuelven a armar. En algunas calles sí las han arreglado, pero desgraciadamente las orillas no nos hacen caso. Necesidades básicas como agua potable son menospreciadas por quien designa los recursos. Ya en estos, de estos años para acá, mucho. Nos falta el agua, antes no nos faltaba. Hemos sufrido mucho de agua, desde que está la señora presidenta esta que está gobernando los seis años, no tenemos agua. Casi a las tres de la mañana tenemos que levantarnos para que apartamos tantita agua, que nos deja siquiera unas tres o cuatro horas. El abastecimiento cada vez es más complicado. Para tomar menos tenemos que comprar el agua, para tomar, para guisar tenemos que comprar el agua, porque esta no sirve. Es agua sucia, nos la dan, daban el agua pero amarilla, amarilla, como de tamarindo. En ocasiones nos mandan una pipa dos veces a 15 días. Como ahorita tenemos la escasez de agua, cada 15, 20 días nos mandan una pipa, pero no es suficiente. Para la comunidad, otro sector preocupante son las calles. Bueno, esa calle se hizo cuando estuvo el señor Lorenzo Orihuela, pero no le hizo un estudio que no puso un escarpio a su mamposteo. Entonces, ahorita la calle ya está agrietada, está a punto de derrumbarse, ya se les formó a protección civil. De hecho, hay por ahí un acuse de sello que nos dieron, pero nunca han hecho caso. O sea, esta calle está olvidada, se llama Cuauhtemotzin y la parte que entra es de prolongación Matlasincas. Esa ya no tiene, está en terracería. Obras al vapor que dejan más problemas que soluciones. Sí, también hay muchas familias, niños que van a escuela y desgraciadamente sus zapatitos van todos sucios y pues ahora sí que se han olvidado ahora sí las autoridades. De nuevo, el ciclo se cumple tres años de gobierno, después campañas, luego promesas promoviendo los votos y se vuelve a iniciar el ciclo. Para los habitantes de Texcalyacac, la solución a sus necesidades es clara. Ojalá y nos hagan caso, una cisterna o un depósito de agua para... Lo que pasa es que el tubo que nosotros nos abastece es de dos pulgadas. Y está alimentando más o menos como a unas 20 familias y no es suficiente. Entonces estamos pensando a un lado de la curva, entre Cuauhtemotzin y Matlasincas, hay un área de 15 metros de altura. Entonces poder construir un depósito de agua para que ya de ahí con la gravedad ya baja a las diferentes familias. Y para todos los que están y estarán en cargos representativos, este es el mensaje. Pues yo les digo que el que llegue, que cumpla, que cumpla lo que promete. Que pues hagan su trabajo, que hagan su trabajo y que no, pues por estar en una silla, nada más se vayan a cobrar su salario sin ejercerlo. Los que queden, que al final de cuentas son del pueblo y que le echen ganas, nada más es eso. TV Urbana Noticias. TV Urbana Noticias.